Advertencia. Bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada Chombal. Como lo prometido es deuda, estaremos hablando en este capítulo de la vida artística de un compa que se llama Ricardo Arjona. Pero además, al finalizar este video, estaremos dejándole un mensaje claro a esta plataforma. Espero que disfruten del contenido. Que hacer buenos videos no es soplar globos. Sírvanse sus asuntos que vamos a empezar. Gracias. Para muñequitos Saludos a todos los muñequitos del planeta Tierra. Desde la guarida Chombal 2.0, porque ya está empezando el frío, les mando mucha buena energía y mucha buena vibra. Y a pesar de que tú nunca me preguntas cómo yo estoy porque estoy asumiendo que tú piensas que yo estoy bien, quiero que sepas que hoy no lo estoy. Eso rima. What? No, mentira. Yo gracias a Dios estoy bien. O sea que de salud estamos bien, pero me encuentro un poco aburrido con la plataforma esta a través de la que me están viendo. Porque ya los agarré haciendo un par de vainas raras con mi contenido y después hablamos de eso. Hoy vamos a hablar de un artista un poquito polémico. A mí en lo personal no me parece muy polémico, pero hay mucha gente a la que sí le parece. No vamos a hablar con él, vamos a hablar de él. Y vamos a hablar de él por varias razones. Una razón podría ser que a pesar de que tengo entendido que vivimos en la misma ciudad, o sea que ni yo ni él tendríamos que viajar, ni siquiera hice el intento de invitarlo. Y no lo hice porque estoy un poquito aburrido, lo acabo de decir. Además, es uno de los cantantes favoritos de algunos de los artistas que hemos presentado en el canal. Otra razón podría ser la encuesta que yo hice que ustedes hicieron que quedara empatada. Así que por eso vamos a hablar de él. La vaina es que es un artista un poco polémico más que nada como compositor. Y al contrario de Luismi, que casi todo el mundo lo ama, este man también todo el mundo lo ama con excepción de algunas personas que no lo aman tanto. Y de repente después de ver este vídeo vas a entender un poco la razón de esa dualidad tan marcada que él tiene. Bueno, vamos a empezar pues. Déjame meterle un poquito de feeling. Muñequitos del planeta Tierra, pónganse cómodos y bienvenidos a Hablemos de Ricardo Arjona. Hablemos de Ricardo Arjona. Edgar Ricardo Arjona Morales nace en Jogotenango. Es el clásico pueblo de cualquier país de Centroamérica, pero solo que queda en Guatemala. Él nació el 19 de enero de 1473. Su primer tema lo hizo junto a Cristóbal Colón y logró hasta un featuring con la reina Isabela I. ¿Y eso cómo llegó a pasar? Bueno, fácil. Cuando Cristóbal llega y lo escuchó, cantando dijo, jolines chaval, tenéis un talento guay. ¿Sabéis? Os puedo conseguir una colaboración con la reina. Si te subes al barco, te llevo de regreso, mocho. Eso es falso. Obvio. Pero de ser cierto, yo sería la última persona que tendría la moral para burlarme de la edad de alguien. Sin embargo, él es un poco más viejo que yo y eso es una vaina que yo muy pocas veces podré decir en un video cuando hablo de un artista que sigue vivo. Así que... Volviendo acá. Volviendo acá. El año en que nació Ricardo Arjona fue en 1964. ¿De dónde sale su inclinación hacia la música? Bueno, de su papá. El papá tocaba un instrumento de esos que parece como un maní que tiene cuerdas. O sea, una guitarra. Y de hecho le regaló su primera guitarra a los 7 años de edad. Ya ustedes saben que los cantautores son personas que tienen un talento muy grande para la música y sus obras nacen. Si no es mientras tocan un piano, es mientras tocan una guitarra. Que es el caso de Arjona. Pero la parte de escribir letras también sabes de dónde sale. De su papá. Entonces ahí vemos claramente cómo el ADN no es solamente un transmisor del color de ojos o del cabello. También es un transmisor de dones y talentos. A pesar de empezar... Eso rima. No, espérate, esa vaina suena rara. Voy de nuevo. A pesar de haberse iniciado en la incursión del arte musical, también practicaba deportes. Porque honestamente el brother tiene la estatura para jugar de forma sobresaliente, por ejemplo, en el mundo del baloncesto. De hecho, en su época logró ser muy bueno jugando baloncesto en su natal Guatemala. Y una vaina rara que nadie entiende hoy día es por qué la gente de antes se veía más vieja. Aquí en esta foto, según el año en que fue tomada, el más viejo podría tener como 25 años. Pero miren a este compa. Tú lo ves en la calle y mínimo le pones 35. Sí. Bueno, pero te voy hablando como mucha paja. Volviendo acá. Volviendo acá. Pero para complacer a sus padres que por lo general no tienen la habilidad de ver el futuro. Porque tú sabes que un hijo cuando comunica su interés por la música, salvo de tener unos padres músicos o que estén cagados en plata o que sean padres de familia muy motivadores. Esa noticia como que no les va a cuadrar muy bien porque la primera pregunta que viene bajando es ¿y cómo tú vas a vivir de eso? ¿Y si no resulta? Tienes que tener un plan B, hijo. Bueno, el plan B de Arjona fue graduarse de comunicación en la Universidad de Guatemala para luego ser maestro en una escuela en donde honestamente también logró ser sobresaliente. Ricardo Arjona. La historia. Ok, pero entonces ¿cómo entra oficialmente en el mundo artístico? Eso empezó a suceder a mediados de los años 80, cuando una novia que él tenía le consiguió una cita o una audición con Polygram. Polygram o Polydor Records, empresa discográfica y de entretenimiento fundada en 1924, cuya sede original estaba ubicada en Holanda. Con esa disquera fue que lanzó su primer single y grabó su primer álbum, pero no le fue tan bien que digamos. Así que se aburrió de la música un rato y volvió a ser maestro hasta que en 1988 se presentó en el Festival Oti, que se realizó en Argentina. Y ahí como que se entusiasmó de nuevo con la música y grabó su segundo álbum. Uy, ya hola, un análisis chumbal. Mira, yo no sé si tú te has dado cuenta o qué, pero todos los que han logrado un éxito a lo largo del tiempo tienen una historia más o menos similar. Similar en el hecho de que casi nunca son la super sensación o el super éxito desde el primer intento. Sabes, cuando un artista sale así de repente y boom, la gran sensación mundial, a menos que sea forzado como vemos algunos casos hoy día. Eso como que no va a durar mucho. Presentamos momento de Zabilulía Chumbal. Lo que rápido llega, rápido se va. Hemos presentado momento de Zabilulía Chumbal. Terminan siendo como One Hit Wonders en el peor de los casos o de repente su segundo lanzamiento no tiene el éxito que tuvo el primero. Y se van yendo como a la misma vez con el tiempo. Sabes de esos artistas que el día de mañana uno tiene que preguntar como que, hey, ¿qué de la vida es fulano? No ha sacado más nada, está como apagado. Ahí está. ¿Canálisis chumbal? Así que si tú vas a incursionar en el mundo de la música es mejor que vayas de menos a más. Así las carreras son como más estables y duraderas, digo yo. Bueno, pero eso fue como un comentario anexo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Volvamos acá. Volvamos acá. Entonces, Arjona se queda viviendo en Argentina después del moderado éxito de su segundo álbum. Y digo moderado porque no es que, ah, todo el mundo lo conoció después de ese álbum, wow. No. Así que en Argentina él se dedicó más como a cantar en bares. Que de allí es donde yo creo que sale su constante adicción a escribir vainas de bares, taxi, café, vainas. Y eso es lo que pasa con un compositor cuando pasa mucho tiempo en la calle. Porque muchas de sus canciones contienen letras de algún b******o que está pasando en un bar, una vaina. Pero te voy a decir por qué es eso. Lo que pasa es que cuando él empezó en esa vuelta de cantar en un bar en Argentina, ese bar quedaba en un hotel. Y él estaba más limpio que el piso de una oficina del gobierno a las 8 de la mañana. Porque tú sabes que tienen a alguien con un trapeador en la mano todo el día esperando que llegue la quincena. Él estaba tan limpio que cuando le caían 100 palos al bolsillo. ¿El bolsillo de qué? Lo que pasa es que él cantaba en el bar del hotel ese. Porque a cambio de cantar le daban una habitación y desayuno. Eso es estar limpio. O sea, como que yo tengo un talento y me la voy a jugar hasta que lo logre. Después de un par de años de hacer eso, o sea, él no solamente cantaba en ese hotel, él cantaba en otros hoteles, cantaba hasta en la calle. Entonces decidió irse para España. Pero para llegar a España tenía que hacer una escala en un lugar que se llama México. ¿Y adivina? Esa escala terminó siendo su nuevo hogar. Tipo mochilero. Él se quedó en México. Entonces adivina haciendo qué? Lo mismo que hacía en Argentina. O sea, básicamente es el hombre bar. Ya estando en México, entonces es que pone en práctica su habilidad como compositor. Porque empezó a escribir canciones para otros artistas. Y gracias a esa fase de solamente ser compositor, recaudó con las uñas el dinero para el tercer disco. Ese tercer disco se lo coloca entonces a su... Al principio le metió Gaveta. Gaveta. Es el lugar donde una disquera pone las producciones musicales que no pretende promover. La mayoría de las veces es para promocionar a otro artista que va a generar más ingreso que el engavetado. Pero después cuando la discográfica cambió de director, entonces lo sacaron de la gaveta. Y funcionó. Y ahí es donde en realidad comienza el gran éxito de Ricardo Arjona como cantautor internacional. Ricardo Arjona. Llegamos a la parte en donde te doy mi honesta opinión del artista según mi punto de vista. Eso rima. No desde el tuyo, desde el mío. O sea, porque tú estás viendo este video porque tú quieres saber lo que opino yo. Y si tú no estás de acuerdo con lo que yo voy a decir, a mí no me importa. Yo tenía que hacer un drama. Vamos a lo que vamos. A lo que va... Estoy seguro que más de dos trataron de saltar el anuncio con el botoncito. Ahora sí, vamos a lo que vamos. A lo que vamos. En el mundo artístico de la música o no, en general, de la pintura, del baile, de cualquier arte. Cualquier arte que tenga una finalidad comercial. Tú lo que necesitas es que el público, o sea, la masa, la gente te preste atención. Obviamente que tu producto guste porque eso es una parte del objetivo. Pero la finalidad es que te presten atención. Aunque esa atención esté dividida entre gente que le guste tu arte y gente que no. En la industria musical, cuando tú empiezas a tener haters, es porque estás haciendo las vainas bien. Estás haciendo lo que tienes que hacer para convertirte en una marca. Y esa frase vale para todo. Bueno, menos en tu vida personal y tampoco vale en la política. Sí, porque... Presentamos un momento de esa... Ningún cantante aprueba leyes que afectan tu vida. Nunca. Ni uno. Hemos presentado... Pero estás haciendo bien las cosas porque aunque no escuchen tu música, están hablando de ti. Y en eso a mí me parece carjones bueno. ¿Por qué? Porque él no tiene la clásica forma de ser que tiene un artista de ponerse una máscara. Tú sabes de esos artistas que se sienten plásticos manufacturados. Gracias, para mí es un placer estar en este país. La gente me parece súper linda y los aplausos son los que a mí más me motivan para pura mierda. Digo, hay artistas que ese discurso les sale genuino, pero hay otros que no. Y más aún de la balada pop. O sea, yo hablo de transmitir en realidad tu forma de ser. Más o menos algo así como lo que hablé con Farruko. Yo quiero ser no la versión que no soy frente y delante de la gente. Yo quiero ser la versión que yo soy. Entonces, en el caso de Arjona, lo que tú estás viendo me parece que es lo que es. O por lo menos da una buena impresión de ser así. Entonces, al ser tú mismo, te conviertes como en un imán de haters. A continuación, 13 segundos de paja. Porque es imposible caerle bien a todo el mundo cuando uno es como uno es. Yo sé de eso, créeme. Y si eres adentro del público, existe gente que detesta ver cómo en otras personas tiene éxito. Y a mí me parece que maneja muy bien eso. Yo no sé si ustedes me entendieron o no, pero bueno, no importa. Un poquito más de paja. Y cuando tú combinas toda esa parafernalia con el arte de ser compositor, te encuentras con una persona que compone lo que siente. Lo que él quiere decir va directamente a un papel, lo plasma sin importarle lo que, ay, a lo mejor esto no le guste a alguien. No, a Arjona eso le vale ver. No le importa. No más paja. Porque se siente genuino. Y esa precisamente es la gente que le agrega ese no sé qué para ser sobresalientes en su arte. Mira, yo te voy a poner un ejemplo tonto. Oh no, otra vez. O sea que digamos que hoy él amaneció con ganas de escribir una canción sobre toronjas. Él empieza a transmitir su inspiración de una manera musical. Él no se pone a buscar en Google y qué porcentaje de la población come toronjas. No, a él le vale ver. Él va a cantar sobre toronjas. Te guste o no. Y tú puedes decir, ay, qué pendejo que te ha dado una canción de toronjas. A él lo que tú... A él le vale ver. Y a mí me parece que eso es bueno. Esa es la actitud. Bien, esa es la parte del compositor. Vamos ahora a la parte del cantante o intérprete. Uy, ya, hola. Me parece un buen cantante. Digo, no es Luis Miguel ni Pavarotti, pero me parece un buen cantante. Buen tono de voz. Muy bien afinado porque viene de una era en donde el autotune no era una vaina. Transmite bien su mensaje. Ese flowcito de Latin Lover lo ayuda. Presentamos un momento de esa... No es lo principal, pero ayuda. Hemos presentado... Para mí, a final de cuentas, el real valor de lo que él hace radica en su capacidad de transmitir autenticidad. Él sabe cuál es su carril y no se sale de ahí solamente para buscar tendencia o nuevas generaciones, nada de eso. Ahí está. O sea que si tú eres amante de la música urbana y tú desearías ver a Arrojona cantando música urbana, o digamos reggaetón del original, eso no va a pasar. Me han hecho la invitación un par de veces. Yo he dicho que no, muchas veces. No tengo absolutamente nada contra el reggaetón. Yo creo que para defender la balada hay que hacer buenas baladas. Para defender el rock hay que hacer buen rock. Para defender el jazz hay que hacer buen jazz. Hay que hacer lo que uno sabe hacer. Así que no, no, no lo haría. Lo he bailado, sigue. Usted me tiene que bailar, reggaetón. Es una cosa tremenda. Ahora vamos a la parte de su manejo personal, lo cual le da más validez a mi argumento de que él no anda con pendejadas ni máscaras ni... Él es como él es. Él tiene más o menos la habilidad que tenía Juan Gabriel para lidiar con la prensa. Tú sabes que te invitan a las entrevistas para ver cómo hacen para hacerte decir algo polémico. Que les sirva a ellos para ver cómo lo editan de una forma comprometedora. Y así la gente se queda pegada al televisor. Ay, mi artista dijo algo polémico. Y de toda esta vaina, el gran ganador es el medio que hizo la entrevista. Ay, al artista que vaya a ver cómo hace con esos comentarios y los fanáticos. ¿Qué nos importa? Bueno, en el caso de Juan Gaera con la pendejada esa que si era gay. Pero no a un precio así. ¿De qué precio inmeable? ¿Alguien sugirió esto? Pues yo digo por las fotos que salían y decía que este, que el otro que dieron a entender. ¿Qué dieron a entender? Pues eso que me está usted preguntando. No cayó. ¿Qué si se acostó con él? No, yo estoy diciendo eso. No cayó. Pero pueden sugerirse. ¿Y cree que sugirieron que usted se acostaba con él o él con él? Yo no sé eso. La verdad yo solamente estoy redundando sobre la conversación. ¡Mu shindeiru! ¡Nani! Pero en el caso de Arjona lo invitaron a una entrevista solamente para hablarle de la gente que no gusta de su música. Y cuando un artista no anda con pendejadas. Esto es lo que pasa. Pero vos que te vas poniendo como bravo, ¿no? No, no, no. Y esto te lo digo con todo respeto. Vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí que escuchar mi disco me parece un pecado. Y te bajas un poquito de la nube donde estabas. Porque yo pensé que eras un comunicador bien intencionado. Es que la gente habla demasiado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que esto no tendríamos que suspender esta entrevista. Me voy para otro lado donde me está. No, quédate, por favor, que nos quedan. No, no, te lo digo, te lo digo en serio. No, no, porque el disco me llegó ahora. Me parece de muy mal gusto. Y después de eso fueron a un cambio comercial y cuando regresaron Arjona había ido pa'lante. Ricardo se ha retirado. Se ha molestado con las preguntas que le ha hecho. Quiero decir algo y claro que no era para nada mi intención molestarle en modo alguno. Yo pido disculpas por la manera en que a lo mejor entendió mis preguntas. ¿Cómo te invitas a un artista para hablarle de la gente que no le gusta su música? Es más, durante una época creo que iban a organizar una marcha en contra de Arjona. Diciendo que era un falso poeta, que ya basta con la mala poesía, vainas así. Mira, escucha lo que va a salir de mi boca. Tú tienes que entender que si a una persona no le gusta un contenido, si aparte de que el contenido no va a tener ninguna repercusión en su vida, escúchame bien, nadie los obliga a consumirlo. Nadie. Y si aún así sacan tiempo para organizar una marcha y ponerse a hacer comentarios de odio hacia el contenido que no les gusta, que eso es súper común en las redes sociales hoy día, esas son personas que sufren de salud mental. Promoción no válida en la política. O eso. O están buscando desesperadamente la atención de la persona que crea el contenido que no les gusta. Tú sabes, pa'l viejo truco de la grúa, tú eres famoso, yo no, y tú discute conmigo, y pa' atrás pa'lante, bola de ping-pong, esa vaina no. Si a mí no me gusta el contenido o la música de alguien, ni lo escucho, ni lo veo. Y es más, de forma triunfante desaparezco en el atardecer montado en un caballo blanco. Más, nunca voy a consumir esa vaina y mi vida continuará como si nada. Bueno, parece que Arjona entiende eso a la perfección y no le interesa a quien lo odie o quien hable mal de su arte. Un idiota que le dedica tiempo a lo que no le gusta es eso. Es un estúpido. Ricardo Arjona básicamente dice que... A mí me vale verga. Y eso me parece que debe ser así. Vamos con lo que sigue. Ricardo Arjona. Lo malo. Llegamos a la parte en donde tengo que contarte por obligación algunas de las vainas por las cuales algunas personas no gustan de este artista. Repito, para mí no tienen la relevancia suficiente como para cancelarle el mérito artístico. Pero, de todos modos, debo exponer el asunto. Lo primero es que alegan que el brother es una copia de un artista español. De España. No mentira, no. No vamos a empezar con esa vaina. Estamos hablando de Joaquín Sabina. Pero a lo que se refieren más bien es a la forma tan suelta que tiene de componer las letras estilo poeta profundo. Pero solo eso, porque si bien es cierto Joaquín Sabina fue primero, pero... Eso rima. En todo lo demás es totalmente distinto. El parecido sería solo como en la esencia de lo que interpretan. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a odiar a Bruno Mars porque tiene la esencia así como de Michael Jackson. E ignoramos por completo el talento de Bruno. O sea que Bruno tendría que pensar de que, ¿sabes qué? Voy a mandar carajo mi talento porque en verdad la gente va a decir que me parezco mucho a Michael Jackson y entonces como que voy a caer mal y va... No. Todo el mundo tiene una inspiración. Y si tú eres bueno haciendo lo que tú haces y a la gente le gusta, hey, pa' allá es pa'lante. Además, nunca olviden que el lema de Arjona es... A mí me vale verga. Se le acusa también de que la forma en que él estructura sus letras o versos son forzados. Que él hace analogías como, pues en pareja vinimos y en pareja hay que terminar. O, ¿para qué describir lo que le hice en la alfombra? Si basta con presumir que le bese hasta la sombra. Y un poco más. ¿Ustedes han escuchado a Juan Luis Guerra? Quisiera ser un pez para frotar mi nariz en tu pecera. O sea, te está hablando claro. Nada más que en poesía. A mi forma de verlo, cada cual canta lo que le viene de la inspiración. Eso no le quita el talento. Bueno, también tiene otros elementos. Toca la guitarra, canta bien. El 70% de los artistas que tienen millones de fanáticos hoy día no hacen ninguna de esas dos y mucho menos componer su propia música. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También se le acusa de que es un artista muy divo a la hora de sus presentaciones. Hay que conseguirle galletitas nepalíes. ¿Quieres las galletas de nepal? No, no, no. Y conseguir una cantidad de dobles para confundir a los fanáticos. Bueno, ahí no encuentro qué decir. Pero debo dejarles claro que muchas veces los dolores de pelota para bregar con un artista no son culpa del artista. Muchas veces el imbécil es el manejador, con todo respeto. Bien, el artista es más buena gente que el carajo, pero bueno, para eso le paga el manejador, ¿no? Para él desconectarse. Ahora, yo no sé si eso es lo que está pasando en este caso, pero yo no tengo cómo defender esa pendejada porque después de todo, digo, estás cobrando la presentación. El pasaje, el jet privado, una suite en un hotel nueve estrellas, la dieta y todos los lujos que lleva un artista. Digo, yo lo sé porque yo hice eso. Ahora, claro, uno tiene que poner esas cosas en un contrato porque hay promotores de eventos que si es posible te hospedan debajo de un puente y te mandan a tomar agua a un río. Así que ahí yo no tengo cómo defender eso. Y lo último en la parte mala sería que Arjona se le acusa de que ocasiona terremotos y apagones. En Perú se le puso esa fama porque un par de veces durante y después de su presentación ocurrieron esos eventos. Entonces yo no sé hasta qué punto un ser humano, por más artista o famoso que sea, tenga la habilidad de provocar vainas así. Ricardo Arjona El retiro Este video no quedaría completo si no les informo que Arjona dice que se retira de la música. Él tuvo un concierto en Chile que fue el último concierto de su gira Blanco y Negro, en la cual en esa gira él hizo 159 conciertos, pero ya la dio por concluida en Chile. ¿Y cuál es el motivo de ese retiro de la música? Él alega que tenía meses de estar lidiando con un dolor de espalda tenaz y que había tenido varias intervenciones quirúrgicas en la espalda para mantenerlo de pie durante una gira. Y esos dolores de espalda son los que lo hicieron posponer y hasta cancelar conciertos durante esa gira. Pero el brother agradeció a todo el mundo, incluso hasta la gente que en algún momento formó fila para entrar a una presentación de él. Así que si este resulta ser el adiós definitivo de Ricardo Arjona en la música, por lo menos el arte que nos brindó durante tantos años quedará para siempre. Ahora sí, vamos al cierre con Flow. Ricardo Arjona. El cierre con Flow. Uno de los pocos artistas en tener una carrera musical de casi cuatro décadas. Un cantautor que con su música ha tocado el corazón de millones de personas en el mundo y a través del tiempo ha demostrado que a pesar de las altas y bajas, la persistencia logró poner su nombre en la historia de la música. Ricardo Arjona será para siempre. Bueno, llegamos a la parte en donde se tiene que terminar el video. Honestamente espero que hayan disfrutado de mi contenido durante esta cuarta temporada chombal. Y para hablarte, claro, yo no estoy seguro si habrá una quinta. Tiene todo que ver con que... Mira, como yo no hago esto para vivir, como lo hacen algunos colegas con otros canales, yo más bien lo hago para educar y como por placer. Pero lo que encontré como placentero al principio de esta experiencia ya no, ya no está. Porque esta plataforma ha hecho unos cambios que la verdad terminan haciendo que yo sienta que yo trabajo para ellos. Y eso no es así. Yo no trabajo para ellos. Ya la queja fue elevada y si ellos retornan a su conducta habitual, pues habrá una quinta temporada. Si no, bueno, ya saben. Pueden seguirme en mis otras redes porque ahí ya estaré informando un poco más sobre este tema. También por ahí voy a dejar una encuesta para que, bueno, si tienen tiempo me la respondan. Y ya para terminar, siempre recuerden que el poder lo tenemos nosotros. Pásenla bien. Bye. Te lo dijo el chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.